Hay por el lento, pero ahora vamos a salir a Reyna, se agarra y se va a pasar de tarde. A pasar de, y ese va a ser infircuito. Pero todo lo que dicen es que este puede ser hasta peligroso, porque Birdman ya está... Lo veníamos con un poquito de lesión, pero se lesionaba de esa manera, cuando recto. Así que tenemos que hacer la expectativa. Eso ahí, fíjate que fue a cruz, platicando, pendiente, ¿eh? Bueno, le daba con la puntita del bate. Pero como dicen en el, en el deporte, en el juego ese del ya, ¿verdad? Yeah. Oye, que es que no se enredió. Feel the power. Wow. Buenas tardes, un amor, tienes que ir a opinión, estar en la China, aquí estamos en su nueva reportación de la visión. Hola, ¿cómo están, muchachos? Bien, ya que estamos, la gente, como es lo que está acá, viernes, empezamos el día de la semana, que la escapé en 2001, vengase para acá, porque esta es la voce del rumbo, Paloma, se va a estar dotando, ¿eh? Escapé en 2001. No, 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 no Gracias.